Muchas gracias. Yo creo que la gente sí también agarró muy bien la onda de que soy una persona honesta, directa y que si se me ponía un reto, lo hacía, como el de las arañas. Sí, me tiré, lloré, no respiré. Pueden quitar tantito, por favor, no estoy respirando. No estoy respirando. Yo no he hecho otra cosa más que estar a tu lado. Siempre te he apoyado. No me gustaría encontrarme con Ana Valencia. Fue una persona muy conflictiva, mentirosa. Son finalistas. Nunca había participado en un certamen donde implicara una corona. Entonces yo tenía mucha ilusión de tocarme aquí algo en la cabeza, ¿no? He estado aquí manteniendo mi peso, haciendo un esfuerzo por dar lo mejor de mí cada día. Cuando yo llegué a ver el programa, yo decía, pero es que esa no soy yo, ¿qué me pasó? Yo me sentía la macea, yo me sentía la que no peinaban. Entonces yo decía, pero si me veía fabulosa, ¿por qué no? No, no, no aproveché todo eso para sentirme más segura. En un momento pensé que me iba a ir de la competencia y que mi sueño se derrumbaba. A mí cuando algo no me parece, cuando algo no me gusta, ¡pum! Yo no puedo fingir de mi hacía. Y entonces el blanco, blanco, el negro, el negro. Y a ver tú, ¿qué onda conmigo? ¿Cuándo? ¿Por qué, no?